Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si tienes conciencia, conmigo te vas Si tienes conciencia, conmigo te vas Ay, hombre, conmigo te vas Ay, hombre, conmigo te vas Ay, Juliana, Ana del Caritón Ay, Juliana, Ana del Caritón Olvido a tatico, porquería mató Olvido a tatico, porquería mató Ay, hombre, porquería mató Ay, hombre, porquería mató Ay, hombre, conmigo te vas Ay, hombre, conmigo te vas Ay, hombre, conmigo te vas Y eso Mi vecina tiene una palomita Mi vecina tiene una palomita Yo la quiero mucho porque ella es bonita Yo la quiero mucho porque ella es bonita Ay, joven, porque ella es bonita Ay, joven, porque ella es bonita Si los santos valen, porque ella es bonita Si los santos valen, porque ella es bonita A ver si Juliana me voy a querer Ay, ve si Juliana me voy a querer Ay, hombre, me voy a querer Ay, hombre, me voy a querer Ay, Miguel Lo goza la supermáquina Si, si Ay, Juliana me voy a querer Ay, Juliana me voy a querer Ya tú no te acuerdas cuando tú eras mía Ya tú no te acuerdas cuando tú eras mía Ay, hombre, cuando tú eras mía Ay, hombre, cuando tú eras mía Ay, Juliana me voy a querer Ay, hombre, cuando tú eras mía 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 Gracias.